Al sur de la ciudad francesa de Arlès se extiende un extenso delta formado por dos brazos del río Rodano. El delta tiene una extensión de unos 750 kilómetros. Aquí se practica la viticultura, el cultivo de frutales y el arroz. También se pueden observar ganaderías de reses bravas ya que en esta zona hay una gran afición a la tarumaquia. El parque ornitológico de Pont de Gau tiene una extensión de unas 60 hectáreas. Se puede recorrer por un sendero de 7 kilómetros que atraviesa diversos hábitats, favoreciendo la presencia de un gran número de especies de aves como flamencos, garzas, cigüeñas y otras pequeñas aves zancudas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!